Hola, hola, muy buenas tardes mi gente, espero se encuentren muy bien, que Diosito me los tenga bien de salud a todos, quiero enviarles un saludo especial a todos los que vean mis videos, pues, de antemano agradecerles a todos, 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 por ver mis videos. Pues aquí hay un nuevo video de esta casa que hemos hecho, esta casa la hemos terminado, pues, gracias a Dios la terminamos en un día, es una casa muy difícil, gracias a Dios la hemos terminado, y pues, aquí los dejo con el video, espero y lo disfruten, así se puede ver, se quedó esta casa, pues, muy bonita la teja nueva, se me deja, se ve bien bonita, quiero y disfruten de este video, es parte de este video, gracias a todos, desde el amor para el niño, hasta los detrás que vean este video, es parte de 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 este video, ¡Suscríbete al canal! Esta bastante altita Y pues Así se ve desde arriba Bastante empinada esta parte de esta casa Esta parte estaba bastante empinada Bueno gente saludos para todos Espero les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video